El Marcha Malo afrontó este martes su tercera sesión de trabajo de la semana. Una nueva paliza física con un objetivo claro, tal y como admitía el capitán del equipo, Víctor Illana, en declaraciones a Guadatv. Con ganas de empezar, nos damos ilusión por empezar ya, por volver a juntarnos otra vez, por volver a lo que más nos gusta. Pero bueno, sabemos que es un periodo de la pretemporada o un tramo de la temporada que se sufre más. Al final, el objetivo de estas siete semanas, este año, es intentar llegar al primer partido de liga, la primera semana de septiembre, lo mejor posible. Y a partir de allí, lo que tenga que llegar, llegará. Illana rememoró lo bien que le funcionó al equipo arrancar muy pronto y fuerte el pasado ejercicio. El empezar antes, al final, yo creo que el único objetivo que tiene es intentar llegar al inicio de liga un poquito más rodados que el resto de equipos. Entonces, ese es el objetivo. Empezamos antes para intentar graduar el trabajo, el esfuerzo, para estar más rodados para el inicio de liga y a ver si somos capaces de conseguir un poquito más de ventaja en esas primeras jornadas de liga. Respecto a la ubicación del marcha malo en el grupo 5 con equipos como el Hércules, Murcia o Melilla, Illana le restó dramatismo. Al final, no hay grupo fácil, siempre lo he dicho. Es una categoría nueva, es algo nuevo, pero al final, con trabajo, con sacrificio y con mucho esfuerzo por parte de todos, intentaremos luchar, competir, que es lo que mejor se nos da o lo que más nos gusta. Y como te decía, a partir de ahí lo que tenga que venir es llegar, pero llegará. Pero el esfuerzo y el trabajo, eso tiene que estar. En cuanto a objetivos, el capitán del marcha malo adoptó una visión parecida a la que les llevó al ascenso el pasado curso. El objetivo es claro, el objetivo es llegar a la primera jornada mejor que el equipo rival. No hay otro objetivo ahora mismo, ¿no? Te engañaría si hubiera otro, ¿no? Hipótesis futuribles, no. El objetivo es clarísimo. Llegar al día 5 o 4 de septiembre, en nuestras condiciones óptimas, ¿no? Ya luego el rival que llegue como llegue, ¿no? Pero nosotros intentar llegar lo mejor posible y a partir de ahí intentar ganar. Por último, Illana valoró de nuevo el bloque formado en el vestuario, con seis caras nuevas incorporadas este verano. Tenemos la ventaja de que partimos de un bloque grande el año pasado, ¿no? El vestuario fue, al final, lo que creo que nos marcó la diferencia, sobre todo. Y, bueno, estamos ahora conociendo los fichajes, ¿no? Se han venido seis personas nuevas, seis jugadores nuevos. Agradables, simpáticos, los estamos conociendo, ¿no? La verdad que con ganas de trabajar se están dejando un gran esfuerzo entrenando. Entonces, bueno, al final es lo que nos gusta, ¿no? Si la gente que viene aporta y trabaja, igual que el estado de los que estábamos antes, el vestuario va a ir bien.